Finalmente esta semana el intendente Enrique Aibar, intendente de la puerta del Corral Quemado, ha sido condenado por violación, un hecho que ocurrió hace 7 años atrás. Exactamente, le dieron 6 años, un hecho perpetrado hace 7, y no va a cumplir condena efectiva, sin embargo, hasta que la sentencia no quede firme, para lo cual le quedan todavía varias instancias de apelación ante el propio tribunal que lo ha condenado y ante el Corte de Justicia de la provincia, o sea que todavía quedan muchos rollos en el lazo judicial. Y este es un hecho inédito en la República Argentina, un intendente condenado y que sigue ejerciendo su cargo, ¿no? Y debe ser un caso único. Sí, por este motivo en la Cámara de Diputados, el diputado Daniel Labatelli ha presentado un proyecto para intervenir, solicita la intervención del municipio de la puerta de Corral Quemado. Para lograr que esto suceda, se necesitan los dos tercios de los votos y luego mayoría calificada. Y luego, ¿qué significa? Que necesitarían los votos del Frente Cívico y Social Cambiemos para que luego pase al Senado. Desde el Frente Opositor ya se han manifestado al respecto, fueron varias las voces que expresaron que no sería la intervención, el camino correcto, sino que debería asumir el viceintendente de ese municipio, Carlos Casimiro, en el cargo de Aibar, ¿no? No es extraño que Aibar haya salido entonces triunfante. Sí, triunfante. Fueron las imágenes que causaron tanto repudio, ¿no? Luego de haber sido condenado a seis años, que saliera como victorioso, porque justamente para él que no se haga efectiva la condena y que pueda seguir ejerciendo su cargo como intendente es prácticamente una absolución. De todas formas, Mariana, la impunidad judicial que se mantuvo durante todos estos siete años comenzó al menos a revertirse. Lo que sigue es la impunidad política, ¿no? Sigue en condiciones Aibar de recuperar su puesto como intendente y algunas voces pretendieron circunscribir el efecto de este abuso, de este delito aberrante que se le ha aprobado, por eso la condena. Por eso la condena, sí. Al ámbito privado, diciendo que no tiene absolutamente nada que ver con su desempeño como intendente, lo cual es un agravio adicional hacia las víctimas, ¿no? Exactamente, porque Aibar ha utilizado durante todo este tiempo la estructura, su posición de poder, inclusive desde que era docente allí en la puerta de Corral Quemado y luego como intendente ha utilizado, digo, esta posición de poder para chantajear, para extorsionar y para crear ese clima que se vive allí en la puerta de Corral Quemado, inclusive desde algunos sectores han manifestado que el propio intendente ha financiado estas manifestaciones a favor que se mostraron. Trajo gente, trajo tropas de las que vinieron acá a apoyar. Para que vinieran a apoyarlo y recordemos que en la puerta de Corral Quemado cuando se hicieron marchas pidiendo justicia ante este hecho de violación, y recordemos que tiene además dos causas más por violación, inmediatamente se organizaban, dicen financiadas por el propio municipio, contra marchas a favor del intendente. Exacto, al permitirle volver al control del municipio se le están devolviendo los instrumentos políticos y económicos para que continúe con estos procedimientos. Con este sistema, sí. Y por lo tanto intente de tal manera gravitar sobre la marcha de la causa, que es lo que vino haciendo desde hace, a lo largo de estos siete años, y desde antes inclusive, desde que lo denunció, digamos, esta chica por primera vez en los tribunales de Belén, luego la causa se dedicó acá en la capital, debido a que la violación se había perpetrado en un motel de Valle Viejo. Hay un precedente, Mariana, muy inmediato, muy cercano, que es el del senador nacional José Alperovic, senador nacional por Tucumán, ex gobernador de esa provincia, que fue denunciado por violación, su sobrina, su propia sobrina, que era empleada de él lo denunció por violación, en noviembre del año pasado, el 22 de noviembre del año pasado, esto generó un gran revuelo político, y forzó a Alperovic a pedir licencia de su cargo, para que no avanzara, digamos, la discusión y el escándalo ahí en el Senado. Esa licencia se venció hace unos meses, era de seis meses en principio, y se prorrogó, pidió nuevamente, porque todavía la causa no se ha dirimido, no hay juicio. O sea, no tiene condena, pero aún así la licencia... No puede volver al Senado, no puede volver al Senado. En el caso de una licencia, fue una licencia forzada, se la pidieron sus propios compañeros de partido. Álvaro, en cambio, es hace nueve años intendente de Puerta de Corral Quemado, tuvo dos reelecciones, fue candidato en las últimas reelecciones, ya cuando pesaba sobre él esta imputación, y acá al margen de... y a pesar de que ya hay una condena, a diferencia de Alperovic, que todavía no fue condenado, sobre él ya pesa una condena, y acá, independientemente de que se haya presentado este pedido de intervención, y de lo que opine la oposición, o sea, la gente del partido, del propio Aibar, respecto de cómo se debe llevar adelante el proceso institucional, la oposición opina que debe asumir el viceintendente Carlos Casimiro, nadie desde la política, desde la Cámara de Diputados, desde el foro de intendentes que hay, que suelen juntarse regularmente, desde el gobierno, desde el Senado, hay un senador por el Departamento Belén, hay un diputado, hay diputados que pertenecen al Departamento Belén, nadie le ha pedido la renuncia, nadie le ha pedido que haga un paso al costado. Todos mudos, ¿no? A pesar de que la justicia ha investigado y ha comprobado y lo ha condenado por este hecho, por una violación, ¿no? Nada más y nada menos a un adolescente. Nadie le ha planteado que se despoje de esos instrumentos de poder que le han permitido, hasta ahora, veremos qué pasa en adelante, chantajear, sobornar, sembrar miedo a impuertas de correr quemado, para gravitar sobre la marcha de la causa, que no ha terminado, como dijimos, todavía quedan varias instancias de operación. La discusión ya está planteada en la Cámara de Diputados para intervenir en el municipio de La Puerta de Correa del Quemado, veremos cómo se desarrollan los hechos y, como siempre, te lo vamos a contar aquí en Detrás del Debatas.